Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean pues humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércese en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. El cielo proclama la gloria de Dios, Jesús, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Jesús, al pasar, ve a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo. Los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque no los haces. No hay venido a llamar a justos. No hay venido a decir. Pero bueno, si no hay para decir.